Siete de la mañana, cuarenta y nueve minutos, a esta hora, don Arley, tenemos comunicación con la jefe Marta Romero, ella es la secretaria de salud departamental, porque vamos a conversar de todos estos temas que tienen que ver con pólvora, con fósforo blanco, todas estas cosas que son tan comunes y frecuentes en estas épocas de Navidad y a las cuales debemos tener muchísima responsabilidad, sobre todo con nuestros menores de edad, y conocer qué se va a hacer desde las instituciones departamentales. Jefe Marta, buenos días y bienvenida. Jefe Marta, buenos días. No logramos, hoy han estado la señal un poco complicada, don Arley. Sí, señora, hoy ha estado un poquito complicado. Jefe Marta, buenos días. Muy buenos días, sí, señora. Sí, sí, señora. Sí, jefe Marta, ya la estamos escuchando bien. Jefe Marta, conversábamos hace unos segunditos precisamente sobre las diferentes campañas que se van a realizar desde la Secretaría de Salud departamental frente a todos estos temas del uso de la pólvora, del fósforo blanco y todo lo que tiene que ver con estos temas de Navidad en el departamento. Sí, señora, muy buen día. Sí, señora, muy buen día. Bueno, yo la estoy escuchando. Sí, jefe Marta, la estamos oyendo. Estamos dando todas las recomendaciones pertinentes que coinciden completamente los alimentos, especialmente las carnes, huevos y pescados, que mantengan los alimentos a temperaturas adecuadas, porque igual hay un aumento de calor, que comprueben la integridad de los envases que adquieren, que controlen que sus envases posean fecha de vencimiento y registro en la Secretaría de Lima. Que las carnes o aves rellenas deben ponerse en una refrigeración o en un horno precalentado inmediatamente después de prepararse y trasladar los alimentos que tengan una cadena de frío, o sea, que los van a comprar en el supermercado que no les den en el carro todo el día, sino que los lleven para su casa y los vuelvan a refrigerar nuevamente. Tener mucho cuidado también con las mayonesas y cremas, evitar dejar los alimentos preparados a temperatura ambiente por mucho tiempo. Y lo más importante, no olvidar de lavar tus manos antes y después de manipular los alimentos. Y también estamos impulsando todo el tema de la vigilancia de pólvora, el manejo de la pólvora, que no tiene que ser manipulada por niños. Y que realmente se tenga mucho cuidado porque lo que queremos es tener en este departamento en cero casos de, por casos de, por quemadora de pólvora por cualquier, cualquiera de las pólvoras que se manejen, así sea la más inofensiva, puede producirle daño a los menores y también a los adultos. Sí, jefe Marta, con respecto a este tema del uso de la pólvora y que pues resulten, Dios no lo quiera, menores de edad afectados por este tema, ¿cuál es la responsabilidad a manera de ley que tendrían los padres? Aló, 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 señora. Jefe Marta, le preguntaba que con respecto al tema del manejo y uso de la pólvora, pues que ojalá no salgan afectados menores de edad en el departamento. Y si resulta ser así, pues ¿cuál es la responsabilidad que recae sobre los cuidadores o los padres? Realmente, la idea es que ningún niño, ningún niño, ningún adolescente esté manipulando ninguna clase de pólvora. Y la norma es muy clara, si al encontrarse, si hay una quemadura por pólvora en un menor de edad, las consecuencias son legales porque automáticamente interviene el ICBF y puede esos niños tener la protección del ICBF. Es eso lo que dice la norma, o sea, que hay que tener mucho cuidado con ello porque eso sería un descuido con los niños y esa consecuencia es ya legal para los padres de familia o los cuidadores de estos menores. Sí, así es, por eso se hace un llamado también a los padres a evitar el uso de la pólvora y si lo hacen, pues que sea en mano de personas expertas precisamente para evitar que los niños. Este tema, Jefe Marta, de los totes y todo esto que uno cree que es aparentemente inofensivo, ¿cuál es la recomendación frente a esto? Lo que se está promocionando nosotros desde la Secretaría de Salud con la área de Vigilación de Salud Pública y también con el CRUDE, es que lo que está diciendo es que si el diálogo con los niños y niñas no esté cerca, donde está manipulando tampoco estos artefactos, porque igual pueden estar también corriendo riesgos, porque en cualquier momento si le está manipulando un auto también puede explotar y afectar a los niños, o sea, que se estén los niños distantes de donde estén manipulando estos artefactos. Y lo que más te piden es que no dejes la pólvora al alcance de los niños, esta puede ser ingerida por un accidente, o sea, que un niño encuentre un toque y se lo coma, es una intoxicación también para un menor de edad y puede tener consecuencias en su vida. Ya, jefe, con los muy buenos días, si quisiera preguntarle por parte de la Secretaría, ya en lo que es la parte médica, en la parte de atención, en el caso de que se presente alguna situación de estas, ¿cómo se ha preparado allí, especialmente pues el Hospital San José del Guaviare, que sería el punto donde se prestarían esas primeras atenciones? Cuando lo que se recomienda es que cuando las quemaduras pueden ser moderadas o graves, dice que lo que estamos conociendo es que se consulte inmediatamente al médico, porque si tienen una quemadora en el cuello, en los órganos evitales, en los superficies grandes del cuerpo, pues se debe ir a urgencias. Nosotros desde la Secretaría de Salud, ya tenemos el plan de contingencia al hospital y a los prestadores de servicios de salud en todo el departamento, porque es Miraflores, Calamal, Retorno y aquí en San José, ellos ya están, la alerta ya está activa hasta el 14 de enero. Tenemos reporte en la mañana, a mediodía y en la tarde, porque tenemos que reportar al ministerio, ellos tienen que hacernos el reporte. Esa es la búsqueda intensa que tenemos en todos los municipios. Si ocurre algún caso, pues se ha reportado inmediatamente. Bueno, pues ahí están entonces las recomendaciones precisamente de la Secretaría Jefe Marta. ¿Están ustedes realizando alguna campaña de manera específica o la vamos a conocer hoy cuando también la Policía Nacional, el Ejército y la Armada Nacional lancen el plan Navidad? Nosotros ya también iniciamos, ya sacamos las circulares, ya son conocidas, ya estamos haciendo promoción por todas las redes sociales de cómo prevenir, de cómo tratar, de cómo lo que nosotros hacemos más es tema de prevención, ya lo estamos tratando, sacando por las redes sociales. Si es que se haga el lanzamiento, vamos a estar todos unidos, porque ese es un tema de articulación con todas las instituciones, con la Policía, con el Ejército, con la Armada, con las alcaldías y nosotros como entidad departamental. Pues Jefe Marta, vamos a estar nosotros muy pendientes de cuando se haga precisamente eso, porque como usted lo ha manifestado, este es un tema interinstitucional, donde no solamente le corresponde la responsabilidad a una sola institución, sino que es todo un conjunto para actuar precisamente de la misma manera y sobre todo en estos temas de prevención que son tan importantes y no sobre ya la realización de los sucesos ocurridos. Pues Jefe Marta, vamos a estar muy pendiente. ¿Alguna otra recomendación, algún mensaje? Sí, la idea es que nos cuidemos todos, que cuiden a los niños, con el tema de alimentación, con el tema de las bebidas, que compren las bebidas en lugares que conozcan y recomendados, que se cuiden a los niños, que no tengan contacto con la pólvora y que realmente es una fecha para estar tranquilos y en familia. Entonces lo que se busca es que estemos en paz y armonía y que la pasemos muy bien, porque este es un momento muy especial de unidad y que por culpa de nosotros mismos vaya a haber algo que afecte esa estabilidad, no de justo. Es que nos cuidemos entre todos. Claro que sí, Jefe Marta, ahí estamos nosotros aquí desde Marandúa también muy de acuerdo y nuestro llamado también es ese, que nos cuidemos entre todos, que cuidemos sobre todo a nuestros niños y que en esta Navidad pues disfrutemos, vivamos tranquilos y no vayamos a tener ningún accidente ni por intoxicación ni personas quemadas con pólvora. Muchísimas gracias, Jefe Marta, buen día. Muchas gracias y que nosotros igual por todas las redes sociales vamos a sacar todas las maneras de prevenir. Bueno, pues vamos a estar entonces pendientes de las redes sociales de la Secretaría de Salud del Departamento, los oyentes también y yo imagino que ustedes también van a hacer campañas radiales. No olvido, Jefe Marta, que la radio sigue siendo el primer medio de información de la comunidad en el Departamento del Guaviare. Muchas gracias, señora. Muy amables por siempre a su disposición. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.